Estamos hablando de situaciones que preocupan a veces, ¿no? Sí, sí. Tiene amigos y su vida... No deberíamos meternos. No, claro. Por favor, no se preocupen, más bien ocúpense. Oh. Ocupense. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo. Hagan algo. Historia de un amor canta Richard Sánchez para el equipo de la maestra Eva Aillon. No hay que comentar, no hay que comentar. No hay que comentar. No hay que comentar. No hay que comentar. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no pudiré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otro igual. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no, no viviré. Siempre fui la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me gustaba el amor y la pasión. El maestro Richard Sánchez, felicidades, gracias chicos, gracias chicos, intensos el día de hoy. Maestro Richard, por favor, lo invito con tranquilidad por ahí. Eso, ya estamos. Maestra Eva es su voz, es su equipo. Quiero escuchar a René. Venga por acá, Richard, por favor, si fuera tan amable. Quiero escuchar al maestro René. Opinión sobre esta presentación. Bueno, personalmente yo sé que El Caballero tiene una voz sumamente potente. Fue una canción preciosa, es una canción preciosa, tiene muchísimos años con mucha historia. Pero a mí personalmente hubiese escogido una canción donde te pudieses lucir mejor. Porque tú tienes una potencia espectacular en la voz. Muy fuerte, tienes una voz muy fuerte, me acuerdo claramente. Pero muy bien, te felicito, es una canción bella también. Creo que tú hubieses lucido mejor con una buena canción donde tú puedas meter el power de tu voz, que es donde es el fuerte tuyo. Le hubiese gustado, te queda clara una canción donde luzca más esa potencia. Una canción estilo Nino Bravo. Ok, bien, bien, ahí está la sugerencia, igual creo que bien ejecutada. Maestra Eva, ¿cuál es su opinión? ¿Está de acuerdo con lo que dice René, no? Bueno, Richard tiene una muy buena interpretación. Tiene una voz de verdad potente, bonita, no exagera, no se sabotea él mismo de ninguna manera. Está bien lo que has hecho, es la canción que has escogido. Y a veces es peligroso. Ya les he dicho, que no lo que te gusta lo puedes cantar, o lo debes cantar. Siempre hay que ponerse una pequeña exigencia para poder lucir la voz, lucir el aire que uno tiene. Pero lo has hecho muy bien, Richard, no te preocupes. Gracias maestra. La competencia continúa, falta una voz más para tu equipo y luego tomará decisión. Richard, estupendo cantante como siempre. Muchas felicidades, vamos por favor. Gracias.